Me está diciendo el equipo de producción que ya tenemos. Grábenme, muchachos. Me dice el equipo de producción que ya tenemos el audio de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui ha respondido a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. Primero, primero lo que dijo nuevamente, Ceci, nuevamente póngame lo que dijo el presidente en la mañanera, que Carmen Aristegui ha engañado a las audiencias. Échemelo, por favor, y después escuchamos la respuesta de la periodista Carmen Aristegui. Este, ya engañaron mucho. Este Lorenzo Córdoba era comentarista de radio, ahí con Carmen Aristegui, que también engañó durante mucho tiempo, mucho tiempo. Yo conocí gente que veían en Carmen Aristegui al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad. Una vez unos señores grandes, un señor español casado con una señora mexicana, ya grande los dos, pero de esos que escuchan la radio, todos los programas, muy simpatizante. Entonces, de repente que yo hice un comentario, le digo, pues tengan cuidado, porque no es así lo de Carmen. No, ¿cómo nos va a decir eso? ¿Cómo nos va a decir eso? Ofendidos y me quieren y yo los quiero muchísimo. Pero no, era muy venerada. Murió el señor español y ahí está la señora, muy luchadoras de Guadalajara. Pero muchísima gente así. Y no, 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 o sea, a la hora de las definiciones se fue o así pensaba siempre, pero simulaba, está a favor del Bloque Conservador, todos estos reportajes calumniosos, manejados por Carmen Aristegui, la señora, está, Denise Merkert, Dresed, es que sí, sí, y el señor Aguayo y ese es su equipo, ¿no? Todos en contra. Ah, ahí está. Se expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Carmen Aristegui y su engaño a la audiencia, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, Carmen Aristegui, desde su trinchera, ya respondió. Estas son las palabras de Carmen Aristegui. Y todo lo que hacemos y decimos naturalmente está bajo la lupa de las personas que amablemente siguen nuestros programas. Ese es un tema. Pero otro tema, y es el que subrayo esta mañana de viernes, que el presidente de un país, en este caso el de México, pues decida usar los recursos públicos, como el Palacio Nacional y su propio tiempo para agredir, como lo hace, en este caso me refiero a mi persona, porque no puedo considerar de otra manera el asunto más que como una agresión directamente del presidente de la República a mi persona. y pues me queda clarísimo cada vez más que el presidente dice cosas que tienen un solo propósito, dañar. Dañar en lo que es más importante para una periodista, dañar la reputación, dañar la trayectoria periodística, dañar la credibilidad. Y eso es un asunto que tenemos que tomar conciencia de lo que significa. Ahí vemos a otros presidentes de otros lugares que son espeluznantes sus conductas en relación a los medios, a los periodistas y demás cuestiones. Ya no hago aquí la lista de personajes que sí paran los pelos para efectos de este tema, que al final de cuentas forma parte de la revisión de lo que sucede con nuestras democracias, democracias tan imperfectas como la nuestra, que podemos ver cosas como las que vemos. Nosotros estamos en un tránsito delicado, difícil, en donde al final de cuentas, en mi opinión, el trabajo de los periodistas es una cosa importante en las democracias. Puede resultar odioso, puede resultar antipático, puede resultar incómodo, puede resultar lo que usted quiera, pero al final de cuentas los periodistas tenemos una tarea que hacer y en esa tarea que hacer se involucran varias cosas, la información, los ejercicios de debate de los sistemas de interés público, la crítica, la crítica es un ingrediente básico en las democracias. Bueno, pues esas son las palabras de Carmen Aristegui, diciéndose víctima desde el poder de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo pregunto si una investigación mal hecha, apresurada, tal vez mandada a ser a modo, incluso si de alguna manera ordenada que se publique hasta inconclusa, vaya usted a saber, por algún motivo político, no daña la credibilidad, la honorabilidad de ese que también da su opinión. Es un tema fascinante. Y le voy a pedir a Ceci que, es más, busque también la respuesta de Loret de Mola, porque anoche lo publicó. Nada más, póngamelo al momento, Ceci, cuando empiece a hablar Loret de Mola, solo audio, por favor, porque por ahí tiene las cortinillas de Latinos y estas cosas, y lo que menos queremos es darle publicidad a este medio que creemos que está haciendo un papel lamentable para el periodismo y los medios de comunicación mexicanos. Cuando lo tenga Ceci, me avisa precisamente para, para precisamente escuchar a Loret, también dar su opinión acerca de lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Lo tenemos así? Bueno, pues creo que no lo tenemos por el momento. ¿Cómo ves, Toño, las declaraciones de Carmen Aristegui? Pues fíjate, Vicente, que insisto yo con esto, ya tiene, está en todo su derecho de expresar cualquier tipo de situaciones, ¿no? Pero aquí más bien tendría que aclarar, Carmen Aristegui, si realmente este es un ataque, si realmente hay un propósito del daño, o si hay intereses de por medio. Y yo insisto con decir esto con mucho respeto. Mucha gente en el chat me está planteando, ay, Toño, y tú, Vicente, ¿cómo es posible que le sigan teniendo respeto a Carmen Aristegui? No, claro que sí. Esa es una realidad. Mientras en los medios de comunicación tradicionales tratan de minimizarnos a nosotros los periodistas independientes con una serie de descalificaciones y hasta discriminaciones, yo estoy convencido en esa definición del periodismo que está consagrada por el Congreso de la Unión, por nuestras leyes, que está consagrada por nuestra lingüística incluso, ¿no? Un periodista es el que informa. Esa sí es la realidad, no el que desinforma. Y Carmen Aristegui es una colega periodista, sea de la derecha, de la izquierda o del centro, es una colega periodista, y se merece todo nuestro respeto. Bueno, ese respeto, con ese respeto yo, más bien, pues, buscaría que se clarifiquen las cosas. No quiero sonar arrogante, pero aquí en Sin Censura, tanto Vicente Serrano como su servidor, hemos hablado de nuestro pasado en los medios de comunicación tradicionales. Vicente le ha hablado de cuando trabajó en Univisión, en Telemundo, en Azteca América conmigo. Yo también le he hablado de cuando trabajé hasta en Crónica, ahí mismo en Univisión. Y hemos sido muy, muy claros que en algún momento estuvimos en los medios corporativos. Vicente Serrano deja en los medios corporativos varias veces ante las irregularidades que quieren que haga. Con toda la integridad, Vicente Serrano dice, no, esto creo que más, Vicente, más que salga a darle una respuesta al presidente López Obrador, en lo que ella puede pensar que es un daño, por su propia, pues vamos, identidad, por su propia claridad como periodista, tendría que aclarar si hay intereses de por medio. Tendría que aclarar si en algún momento hay línea en CNN, si en algún momento hubo línea o hay línea en los programas de radio que conduce. Eso es lo que tendría que aclarar Carmen Aristegui. Qué bueno que pueda responder al presidente López Obrador, está en todo su derecho, pero también tiene que aclararnos qué tipo de periodismo realiza, cuál es su ideología incluso. Yo te digo cuál es mi ideología, Vicente, soy tirándole a la izquierda con tintes progresistas en todo caso. Nunca socialista, nunca comunista, pero sí estoy convencido de que las causas sociales son las causas más justas. Creo que eso es lo que también debería plantear Carmen Aristegui, su ideología, sus vínculos. Y creo que dice bien don Mario Toledo, nuestro jefe de información, hacer referencia de la posición política de Aristegui, no es atacarla, sino ubicarla en su justa dimensión. Dice nuestro jefe de información, utiliza la estrategia de la derecha de victimizarse para así llegar sentimentalmente a su audiencia habitual y tratar de incidir en otras. Bueno, si hablamos de sentimentalismos, vea y escuche.